Muy buenas noches Venezuela, a esta hora iniciamos un programa especial. El nombre es Jesús López, estará conduciendo este programa también nuestra compañera Madeleine García. Bienvenida, Madeleine. Muchísimas gracias. Estaremos hablando de la agenda bolivariana, específicamente de la ofensiva económica. Una ofensiva donde el presidente ha marcado acciones, ha marcado indicadores que estaremos discutiendo justamente con los invitados del día de hoy. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, y el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Javal. Bienvenidos al programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, presidente? Bueno, es un momento para poder explicar y desmesurar todo lo que hay en materia económica y lo que el presidente ha llamado la ofensiva para poder contrarrestar un poco el tema. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Así es. Buenas noches. Bueno, buenas noches al pueblo venezolano. Yo creo que nosotros inicialmente tenemos que contextualizar el momento actual partiendo del año 2016 y los años precedentes. El año 2016 para nosotros fue un año de resistencia. Un año en el cual, gracias a distintas políticas, acciones que tomó el gobierno nacional a través de la agenda económica bolivariana, que está compuesta por una serie de medidas y acciones tendientes a generar las condiciones para nosotros buscar una estabilidad en el funcionamiento del aparato productivo, y que tuvo como epicentro el Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio que ha permitido encontrarnos con los distintos sectores que tienen un criterio nacionalista, con los distintos agentes económicos. Ha sido lo que el presidente ha denominado el diálogo económico, magistralmente llevado adelante por el vicepresidente Aristóbulo Istúrez, y que permitió comenzar a tomar una serie de acciones, acciones que se traducen en los denominados 15 motores, 15 motores que van a permitir desde la economía real comenzar a dinamizar el funcionamiento del aparato productivo y de esa manera alcanzar los resultados que todo el pueblo aspira. 2016, es importante destacarlo nuevamente, ataque sistemático por parte de la derecha venezolana, no solamente en el ámbito político, no solamente la derecha nacional, sino también internacional, con la intención de mantener un escenario de incertidumbre para evitar precisamente que se tomaran distintas medidas o acciones por parte de los decisores, de los inversionistas, de aumentar la capacidad de producción, y hoy vemos como superado ese evento donde hubo un ataque sistemático que tenemos que nosotros identificar rápidamente contra PDVSA, lo vimos a nivel de la Asamblea Nacional, lo vimos a nivel de todo lo que tiene que ver con el proyecto del arco minero, el objetivo era, claro, evitar que Venezuela consiguiera recursos alternos en divisas para enfrentar un poco también el descenso en los precios del barril petrolero, que recordemos que estuvo en promedio sobre 35, el año 2015 fue de 44, y ante todo ese accionar de resistencia, pues ya el año 2017, como muy bien lo ha catalogado el presidente, y usted lo ha señalado inicialmente, vamos en ofensiva, vamos en ofensiva para recuperar el funcionamiento de nuestra economía en función de los intereses de las grandes mayorías. Ahora, Ministro, usted nombró el Consejo Económico Productivo, ha sido nominado por el Gobierno Nacional, donde, bueno, el presidente del Banco Bicentenario actualmente formó parte, forma parte. Los rayos que tienen su postura definida, ¿no? No todos son chavistas. Claro. ¿Cuáles son los resultados que podemos señalar? Yo creo que son los que para los cerros no se lo... Y nosotros, donde hay que iniciar, los pocos en este momento. Acompañando un poco lo que planteaba el Ministro de Logo como un año de resistencia, yo le agregaría que fue un año de diálogo productivo muy importante. Cuando nosotros, en enero, el presidente toma la iniciativa de lanzar la Agenda Económica Bolivariana y lanzar el Consejo Nacional de Economía Productiva como un órgano articulador entre el sector privado de la economía y el sector público y el Estado, bueno, habían dificultades, inclusive desconfianza entre los actores. Nosotros, la verdad es que como gobierno, en algunos casos, dudamos que muchos iban a aguantar durante tanto tiempo, y hay que hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres de empresas y a los sindicatos que han venido participando durante 12 meses consecutivos. Yo diría que el primer gran logro de ese Consejo Nacional de Economía ha sido la recuperación del diálogo y de la confianza entre los actores de las empresas de capital privado en el país con el presidente Nicolás Maduro y la articulación de una serie de propuestas. Yo voy a dar solamente un dato. En 100 años nunca se había visto una repatriación sistemática de capitales como la que sucedió en el año 2016. El presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual en el TSJ, mencionaba que el Estado tan solo había tenido la posibilidad de realizar importaciones para insumos, materias primas, bienes de capital y para satisfacer el funcionamiento de la economía por 5.700 millones de dólares. Y el sector privado nacional, gracias a la confianza que se generó, a la estabilidad en el tipo de cambio, 11.000 millones de dólares. Eso fue lo que se llamó romper el cochinito. Eso fue lo que yo en ese momento, la economía productiva, como está planteado en la agenda económica bolivariana. Ahora, el gobierno de Venezuela ha denunciado el tema del marcador en la frontera, el dólar Cúcuta, el dólar paralelo hacia allá, que es un marcador que incide en el resto o en la economía venezolana. Desde Cúcuta nos dice, por ejemplo, el presidente de la Casa de Cambio, como una economía tan pequeña o como lo que sucede acá en las paletas, acá de su seco... La Casa de Cambio va a marcar la economía de Venezuela. Si podemos, por favor, analizar eso para poder entender lo que sucede desde el otro lado. ¿Qué pasa allí? Y nosotros hemos venido denunciando constantemente en Telesur lo que allí sucede. Por un lado, el tema de las mafias, que lo ha denunciado el propio gobierno, que lo reconoce a voz populis desde allí, desde la frontera. Pero por otro lado, también hay cosas, y que por supuesto el presidente ha mencionado, el tema de las casas de cambio de este lado de Venezuela. No son suficientes, ya hay cuatro mil, aquí apenas van empezando con ocho casas de cambio. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso y en cuánto tiempo podrían verse los resultados? Mira, aquí rápidamente, nosotros hemos sufrido una guerra no convencional en los últimos 17, 18 años, con distintas dimensiones, política, psicológica, mediática, en el escenario internacional y económica. Y entre la económica, tenemos el ataque a la economía real, tenemos el ataque en los mercados financieros internacionales, y tenemos el ataque al mercado cambiario a través del dólar guarimbero. Y lo hemos señalado de esa manera, es un instrumento de guerra que no responde a ningún tipo de racionalidad económica, ni a ningún tipo de medición econométrica para establecer cuál es la relación que tú estableces entre la moneda nacional con relación a otra moneda. Y tiene varios frentes de ataque a nivel internacional desde el norte, y también hemos podido apreciar a nivel de la frontera con Colombia, particularmente Cúcuta, lo que se ha denominado el dólar Cúcuta, o lo que se denomina el dólar Today. Son especies de marcadores que se han internalizado en el imaginario del venezolano, y que distorsiona al carácter o a la manera como amanezca. La persona que le corresponde presionar un clic. Ahora, nosotros hemos establecido en el caso con Colombia, donde queremos llevar adelante, ha sido la introducción del presidente Nicolás Maduro, un comercio justo, un comercio transparente, unas relaciones sociales y económicas mucho más dadas a la altura de los momentos que actualmente. Y para eso, una medida donde también buscamos la paz en la frontera con Colombia, porque no podemos verlo nosotros de manera aislada, como la aplicación de una política económica particular. No, es un conjunto que nosotros venimos de la gran Colombia, y evidentemente ahí hay relaciones. Unas medidas que hemos tomado en estos momentos ha sido la apertura de las casas de cambio, que apenas tiene una semana. Tenemos ocho, cinco en el Zulia, tres en Táchida. Y hemos visto estos días como la relación Bolívar-Peso se ha mantenido estable. Pero también la variación que nosotros hemos podido apreciar en ese dólar guarimbero, que aunque tiene esa condición de volatilidad, producto del carácter o de la acción política que quieran desarrollar partidista, se ha mantenido también estable. Eso no se destaca. La gente y los extractores particularmente lo que señalan, no, no ha bajado el dólar Cúcuta o el dólar Today. No, pudiese bajar, pero evidentemente eso no responde a ninguna racionalidad. Veamos a finales del año, como nosotros lo hemos señalado, y aquí me acompaña camarada Perajala, que a su vez es el coordinador del motor industrial dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva. O sea, nosotros vimos una espiral que se tiró el dólar guarimbero. Subieron los precios. Bajó el dólar guarimbero, pero no bajaron los precios. Entonces, no hay ningún tipo de racionalidad en el comportamiento. Ahora, tenemos esa serie de acciones de manera conjunta con otras que vamos a implementar en los próximos días, donde a su vez el presidente nos ha conllevado a hacer una invitación a los sectores productivos colombianos que están alrededor de la frontera, para efecto de establecer esas relaciones que nos permitan, con las potencialidades de ellos y las nuestras, alimentar todo el proceso que nosotros venimos desarrollando a través de los CLAC, por ejemplo. Para la primera pregunta, se tiene previsto aumentar el número de casas de cambio. Y en segundo lugar, en concreto, para las personas que nos están viendo y que no están cerca de la frontera, la incidencia de estas casas de cambio para la economía del venezolano. ¿Cuáles son? ¿Ustedes, alguno de los dos me lo pudieran responder? Bueno, yo creo que yo comparto el criterio de que se ha instalado en la economía nacional esa tasa marcadora y que afecta para que la gente que nos está viendo entienda. Como nosotros somos un país que dependemos mucho de la importación de insumos y materias primas, la variación de la tasa de cambio, del tipo de cambio del dólar, afecta la formación de los productos. Por eso es que vemos que cuando sube la tasa de cambio, normalmente detrás va una ola especulativa en el incremento de los precios. Y por eso es tan importante. Esta es una primera acción. Hay otras que, por supuesto, que evidentemente no se pueden anunciar, porque son acciones que están delegadas en el presidente y el vicepresidente. Pero vienen otras acciones que buscan fundamentalmente desmovilizar la tasa marcadora especulativa. Y bueno, que sea el gobierno nacional el que marque la tasa de cambio, le dé racionalidad a la tasa de cambio para la importación de insumos, materias primas y bienes de capital para la industria que nos permita estabilizar los precios. Yo creo que la principal tarea de este año 2017 es expandir la producción, mejorar la distribución y derrotar o detener lo que llamamos nosotros la inflación inducida. O sea, ir eliminando progresivamente esas casas de cambio ayudarían a la importación. Es un componente. Pero de manera simple sería así. Pero también, pero también... Sí, pero no quería que se me dejara pasar por alto. Que además las casas de cambio son un dique de contención ayudar en esa tarea. Y que es un sistema que apenas se está instalando. Pero que no va sola, que va acompañando a otras medidas. Y en verdad hay una época de cargos, sabrosos, no hay nada. Es lo que te iba a decir. Es una medida, es un paso importante, como decía el vicepresidente en tal cambio, el abrir las ocho casas de cambio y progresivamente ir analizando cómo es el comportamiento del mercado, en este caso, del otro lado de la frontera. Porque el peso con respecto, o el Bolívar con respecto al peso, sigue siendo igual. Es decir, ellos incluso un día está a 0,8 si es además el billete de 100, si es el billete de 50 está a 0,9. Y si son los billetes nuevos, tiene otro precio. Por supuesto, forma parte de estos ataques que ha dicho el gobierno para el lado fronterizo o las casas de cambio formalmente. Allá dicen que responden a la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que dicen. Pero estamos en un primer paso y luego van a abrir las otras casas de cambio. Presidente, ha dicho que vamos a aperturar 20 casas adicionales. Y vamos a crear toda una red, no solamente en Táchira, en Zulia, también para Apure y también para Ciudad Bolívar, particularmente en Santelén de Guayrén, para tener todo un eje con la posibilidad de transar con las monedas extranjeras de los países hermanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia, anunció la apertura de ocho casas de cambio en la frontera colombiana. Vamos a ver el video. Ya basta de agresiones de Colombia contra Venezuela. Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ya basta ya. Si no me vas a hacer bien, no le hagas mal a Venezuela. ¿Cuánto hemos hecho por la paz? Y yo no pido nada a cambio. Lo único que pido es paz para Colombia y paz con Venezuela. Así que mañana abren las primeras ocho casas de cambio. Y vamos a regularizar el tema del cambio en la moneda y establecer la verdad. Venezuela entra en combate por la verdad de su moneda. Agarrarse los pantalones, caballeros, las mafias de la frontera. Bueno, ministro, les comentábamos mientras veíamos el video que se abrieron estas ocho casas de cambio. Hay que tener ciertos requisitos, además de eso ser venezolano. Eso por un lado. Al cambio de bolívares por peso en José Rojero y Romedo y Marla. O a una persona guajira que vaya hacia la guajira venezolana, hacia la guajira colombiana. Porque eso es una de las dificultades para poder avanzar en el tema de las casas de cambio. Y otra de las cosas que se analiza, que por eso es que abren las casas de cambio, es porque evidentemente los venezolanos acá no tienen dónde. ¿Y dónde dejan los bolívares? Del otro lado de la frontera. Y decía una señora en uno de los reportajes que hicimos, lo que nosotros queremos es no seguir regalando nuestro bolívar a Colombia. Entonces, frente a todo esto, ¿cómo va a ser la dinámica en estas casas de cambio? ¿Cuándo van a ser masivas para el ciudadano? Bueno, lo hemos señalado. Estamos iniciando una fase. Antes no lo teníamos. Veamos los elementos de economía. Hay unos requisitos permeados. Libres, cero y... ...que quieren hacer alguna transacción. En embargo, no sé si se va a acercar más a la posibilidad. Permítame, la relación la vamos acercando también con el intercambio que se desarrolla entre ambos países. Por eso es que nosotros apostamos a una frontera sana con mecanismos transparentes para poder de esa manera buscar... ... ... ... Ese acercamiento que usted muy bien está señalando y el cual con este paso inicial nosotros vamos con toda seguridad a obtener esos resultados positivos que estamos aspirando. Igual va a hablar... ... 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 Que no se hace de un día para otro. O sea, hay que cambiar toda la cultura, no solamente de nuestro pueblo, sino de los operadores económicos. Y me refiero a los productores y productoras que se acostumbraron durante más de 100 años a vivir de la renta petrolera. Y bueno, yo creo que esa tarea es la que está, la dura tarea que le ha tocado, le corresponde al presidente Nicolás Maduro en esta etapa, que es la construcción de socialismo productivo. Y eso significa cambiar todas las estructuras económicas, las relaciones económicas, las cadenas productivas, fortalecer las exportaciones no tradicionales, agregar nuevos eslabones a la cadena de producción. Así que bueno, yo lo que diría es que con el concurso de todos, del pueblo de Venezuela, los trabajadores y las trabajadoras, los productores y productoras patriotas, el gobierno revolucionario, nosotros progresivamente vamos a ir mejorando. Yo insisto, este año, el año 2016 fue la tormenta perfecta. Tuvimos todas las dificultades que sortear y lo logramos. Yo siento que el 2017 va a ser mejor. A lo mejor no es lo que esperamos, lo que el pueblo espera, que resultamos de manera inmediata, pero progresivamente vamos a ir ganando pequeñas batallas que indiquen que en efecto estamos en el camino correcto de la transformación productiva, económica y social de la nación. Ministro, y también Miguel, necesito hacerle una pregunta obligada. El control de cambio, ¿es una medida política o una medida económica? ¿Realmente está controlando el control de cambio algo? Es una medida de política económica. Se lleva adelante la revolución, en su momento se evaluará cualquier acción si se considera el caso. Entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una política económica del gobierno nacional. No, pero usted no sabe cómo. No, no. El tema de la esperanza, ya antes de finalizar el programa, es vital para cualquier gobierno, ¿no? Darle esperanza al pueblo. Se ha dicho que este año 2017 será mejor económicamente. ¿Sentirá el pueblo venezolano esa mejoría en su bolsillo? ¿Cómo es el tema de la esperanza económica? Fundamentalmente porque hemos visto que políticamente el gobierno ha tenido una ofensiva y se ha visto en muchas condiciones mejor. Ahora, económicamente todavía hay cosas que resolver, ministro. Hay muchas tareas por hacer. Yo creo que hay que insistir, cuando hay que generar las expectativas que no vamos a poder cumplir. Yo creo que la batalla de transformar un modelo productivo no se hace de un día para otro. Sin embargo, sí, nosotros sabemos y tenemos esperanza que vamos a ir resolviendo y mejorando los niveles de abastecimiento, mejorando e incrementando los niveles de producción. Creo que la masificación de los canales de distribución a través de los CLAP va a tener una incidencia muy importante. Preservar todos los componentes sociales de la revolución, vivienda, alimentación, educación. Son logros maravillosos de la revolución que van a preservarse durante el año 2017. Y bueno, si Dios nos acompaña con el incremento de la renta petrolera y con un compromiso mayor de los productores y productores nacionales, y me refiero a los empresarios que nos están viendo, que saben que el gobierno les ha tendido la mano, que está permanentemente apoyándolos. Ahora vamos a tener un fondo de capitalización para esas empresas. Estoy seguro que podemos elevar los niveles de producción, bajar los niveles de inflación y mejorar la atención al pueblo de Venezuela. Miguel, de estos 15 motores productivos, ¿cómo podemos hacer el balance? Yo traía uno por acá, se me hizo lo que era, aquí está. El indicador de las exportaciones, por ejemplo, que es un indicador pequeño que estaban cayendo. Bueno, nosotros crecimos casi 5% y si se convierte en el recurso, ¿Sus propios recursos para la exportación? Yo digo que el indicador más importante del año 2016 desde el punto de vista de lo duro, digamos un resultado duro, es haber logrado que el sector privado, en base a la confianza en la revolución bolivariana, trajera de sus recursos 11 mil millones de dólares para el funcionamiento de la economía. Esto no lo habíamos visto nunca en 100 años. Así que romper el cochinito y ahora y este año van a tener que seguir haciéndolo porque se requiere mantener los niveles de producción e incrementarlos durante el 2017. La esperanza, ministro. Sí, mira, ahí hay unos motores también que quisiéramos agregar, el minero. Ay, te iba a preguntar. El año pasado nosotros logramos, el presidente de la República, impulsar lo que es el arco minero con una serie de convenios que se han establecido con distintas empresas manteniendo nosotros la mayoría de las acciones. Todo ese proceso que se ha venido desarrollando va a conllevar que durante el presente año nosotros comencemos a recibir divisas por la explotación del oro bajo este motor minero, pero también tenemos el motor forestal, el motor de la petroquímica, el de los hidrocarburos. Son motores que están en actividad y son motores que nos va a permitir, como lo destaqué anteriormente, colocar en funcionamiento por distintos espacios lo que es la economía real. Y entre estos motores destacamos nuevamente los que concierne a la gran misión de abastecimiento soberano, el agroalimentario, el farmacéutico, el industrial, que juegan un papel importante. También, porque tenemos que destacarlo todo, el militar industrial, que viene desarrollando un papel importante, el cual va a generar bienes, productos, inclusive con carácter exportador, que va a reportar divisas. Tenemos un buen escenario, tenemos, como se dice, condiciones dentro de la tempestad, favorables para ese reimpulso y nosotros recuperar el sendero del crecimiento económico, pero ya bajo una óptica y un funcionamiento distinto de nuestra economía que arrastra vicios estructurales que vienen desde la época colonial y que evidentemente hoy día nos corresponde cumplir con lo que está establecido en el objetivo histórico número dos, que es la construcción del socialismo bolivariano. El funcionamiento de la economía tiene que estar al servicio del hombre, de la mujer, y no en función de la reproducción del capital por sí mismo. Tenemos que producir y generar los bienes y servicios que requiere la sociedad venezolana. Evidentemente, tenemos una situación coyuntural, complicada, inducida, producto de este proceso libertario. Cuando tocamos los intereses de los sectores de la burguesía, los intereses de aquellos que se apropiaron de la renta nacional por más de 40, 50, 100 años, evidentemente surgen estas consecuencias. Pero hoy el pueblo se ha empoderado y estamos completamente seguros que con ese pueblo y con agentes económicos, con criterio nacional, vamos a superar el momento. Hay aciertos y desaciertos, hay errores y hay pasos importantes. ¿Cuáles cree usted que han sido quizás algunos errores y que están ahorita mejorándose o cuáles son los aciertos ciertamente que van a dar frutos? Mira, yo creo que tenemos que destacar los aciertos. Siempre hemos estado orientados en función de garantizar la inversión social y lograr la redistribución de la renta en función de las grandes mayorías. Y muy bien hacía referencia el camarada Pérez Javac en torno de los logros que hemos alcanzado a lo largo de los años de la revolución bolivariana. El momento da para tomar determinadas medidas y acciones y lo estamos realizando. ¿Algún mensaje final? El mensaje para todo el pueblo venezolano que tengan en cuenta la firme disposición, con voluntad del presidente Nicolás Maduro para superar, como lo hemos venido haciendo nosotros, a pesar de las dificultades del actual escenario económico inducido, bajo un plan, bajo una concepción adecuada a los requerimientos de la sociedad venezolana. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial de la agenda bolivariana parada por el gobierno bolivariano este año que de seguro será muy activo económicamente y por supuesto la política girará sus instrucciones. Nosotros desde Venezolana Televisión agradecidos con el ministro Ramón Lobo, el presidente del Banco Bicentenario Miguel Pérez Javac. Madeleine, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Será hasta la próxima.